Bueno, 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 bueno chicos Ha llegado el gran día Si chicos El gran día Donde Traemos nuevo juego al canal Un juego que todavía Nadie tiene No está disponible chicos En 3 días estará disponible Es un early access En el cual nos han dado La oportunidad de testearlo Junto con todos vosotros chicos Me lo habéis pedido mucho Me habéis pedido Papachetado por favor Trae nuevos juegos Trae nosotros juegos Que no sea simplemente El minecraft Todavía es un juego en early access Me ha llamado un montón la atención Creo que puede ser un juegazo En el cual básicamente es un RPG Es de rol chicos Play New game New game chicos New game Vale Empiezas ahí Metido en una celda King leches soy Dice que estamos ya listos para el ritual No intentes hacer nada O si no te vamos a dar candela Maldiciones Esto Parece ser que no ganamos aquella batalla Chicos No la ganamos Ya veis que es tipo RPG Ok Antiguo Tengo que salir de aquí Antes de que vuelva este bastardo Y nos fastidie Vale O sea que empezamos así Un pollo Vale Aquí tenéis lo de la vida Energía Inventario Vale Pum Ya veis que unas cadenas Y tal Vale Por lo que he estado leyendo de este Fijaros aquí arriba Estamos con Hambre Deshidratación Un poquito Y inmovilizado Entonces quitamos esto Ya tenemos móvil Examinar la celda Os va diciendo aquí Lo que tenemos que ir haciendo El tema es que este juego es súper difícil Es decir Tú vas a ir avanzando con el personaje Ya veis que aquí tenemos el personaje La fuerza que tiene Etcétera Nivel 1 Aquí chicos Este es el tipo de juegos que me encantan ¿Por qué? Diréis Porque aquí vives de verdad el personaje Y de hecho Si mueres Se acabó el juego No puedes seguir donde te quedaste Así Me encanta eso Porque es que todas las decisiones que tienes que tomar Ten cuidado con lo que haces Te lo piensas dos veces Y tienes cuidado Porque puede pasar Que ya no lo vuelvas a ver a este personaje Total Este está Tenemos un fiambre ahí chicos Vamos a investigar su cuerpo Con el El izquierdo Podemos ver Lo que lleva Mira Lleva pan Nos va a ir muy bien Un poquito de pan Agua Y unas herramientas Para abrir puertas Que va a ser básico ¿Vale? Dice que tenemos Set Y hambre Vale Entonces tenemos que quitarnos esto Entonces Eat Drink Botón derecho Bebemos Gluglu En teoría Bebemos Parece que la vida La vida nos Waterskin Restore Vale Y vamos a comer Nos quitaría El comer nos quita agua Pero no pasa nada Ya está Ya tenemos todo Perfecto Quitamos el inventario Con la I Va por turnos Es decir Es decir Por ejemplo Vamos aquí Cerrado Esto está cerrado Chicos Vale No pasa nada Que nos encontramos Tal Ningún problema Usa El Picklock Options Con el botón Vale Botón derecho Le damos Pick Es decir Botón derecho Y usamos las herramientas Que ya tenemos ¿Ok? Entonces salimos fuera Espero que no esté solo Tengo que Armarme Y descansar Venga Pues aquí Por ejemplo Tenemos una Barra de hierro Vamos a cogerla Vamos al inventario Nos la podemos equipar ¿Veis? Vamos con Taparrabos Chicos O sea Con una Y aquí tenemos un barril Que vamos a petarlo Y que encontramos Nada Ponzoña Bueno Vamos a investigar un poquito A ver que tenemos más Por aquí Puerta cerrada A ver por aquí Mira Pick Si ahora ya pick Usa las llaves No hay nada ¿No? Aquí Parece ser que ha sido El último El último Este dungeon Chicos Que extraño Porque soy el último Aquí se han llevado Alguien chicos Se han llevado Alguien Bueno Vamos a abrir el barril Reventón Reventón No encontramos nada A ver Aquí tendríamos un Hombre No se quedará Esto que hace Un amuleto Más dos A resistencia Natural resistencia Bueno Está bien Of goblin Es un goblin O sea De goblin Este collar Nos lo quedamos Vamos a Aquí tenemos al Al que nos ha fastidiado Antes Que nos ha vacilado Le vamos a meter candela Attack Bueno Inspect Ah Podemos inspeccionar Bueno Espérate Vamos a ir andando Primero ¿Cómo puede ser que ha salido? Estás muerto Hablas antes de tiempo Vale Es de turnos Te explica aquí Muy bien Si necesario Puedes esquipear Muy bien Continuo Ay Me he equivocado No quería hacer eso Para Cárgate al de esto Botón derecho Tal Y si no Especcionar Aquí lo que hemos hecho Exacto Inspect Te dice Cómo es el pollo Vale Nos interesa Un bledo Y le vamos a dar Atacar Pa 5 Ataca Pum 12 Creo que le pegamos ¿No? Uy Nos hace más daño Que nosotros Uf Nos ha dado 300 de experiencia Chicos Examina de hallway Vale Y además tiene El ship este Nos vamos a quedar A ver Ya es algo mejor ¿No? Yo creo que esto El palo este Armor Más 10 Blitz chance 2 Ta 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 Y este Fijaos que tiene durabilidad También Más 10 Más 2 Bueno más o menos Más 10 Más 2 2 2 2 2 Por ahí Skill energy cost Menos 10 Es lo mismo Ahora que veo Si es lo mismo ¿No? Ship Ah no El iron bar Estaba yo flipando Claro Iron bar es lo de aquí Vale Vale No 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 Es mucho mejor Claro Es mucho mejor Vale Vale Me he quedado ahí Un poco de lapsus Chicos Bueno abrimos puerta Pick ¿Cómo que pick? Ah espérate Aquí abajo No creo que haya nada más Bueno vamos aquí Locker Vale Pues pick Ya está La abrimos Entonces vamos andando Con cuidado Examina el pasillo Eh Oh Este era un colega Que ha muerto En sangre Rentado Vaya manera de escapar Parece que hay una trampa Tengo que vigilar Vale Aquí se dice que Has a chance Vale Puede ser que nos enseñe Trampas ocultas Puede ser que te encuentres Trampas ocultas Puedes Descubrirlas Descubrirlas Pasivamente Y dependiendo De tu percepción De atributo de percepción Las encontrarás más fácilmente O no Vale Continuamos Si necesitas saber A medida En tu campo de visión Puedes usar Detección Trampas Mira nos lo han metido ya Parece ser Vale Esto de aquí Detectar trampas Que ya tenemos este skill Vamos darle Mira Ahí sale Aquí tenemos la trampa Chicos Entonces Para desarmarla Botón derecho Vale Puedes intentar De pasar de la trampa Tal cual pasas Pero tienes que tener Es más arriesgado Tiene que ser para alguien Que tenga El dodge O sea Que tenga lo de esquivar Y todo esto Vale Por ahora no Vamos a hacer Disarm 150 Es fácil Desarmada No hay problema Venga Vamos para adelante Hemos reventado esto Aquí parece ser Que hay una puerta Vamos a investigar El cuerpo ¿Y esto que nos da? Keep your pants In place Ah Es un cinturón Nada más Bueno Lo vamos a poner Para que quede un poco Más chulo ¿No? El personaje No tiene nada más Pobrecillo Uh Le duele la pierna Parece Parece ser que la pierna La tenemos hecha polvo Chicos Vamos a mirarla Aquí en vida Sí ¿Lo veis? La pierna 44% Está herida Uff Me reduce la máxima vida O sea que Esto lo tenemos que curar Chicos Tenemos que encontrar algo Y curar Abajo nos va diciendo Lo que está en dolor Parece ser que Ah Aquí lo veis Dolor Y todo lo que te hace Aumenta tu daño La eficiencia de curación Es peor Y aquí te Ololololol Vale, vale Y dolor Bueno, bueno Nada Pues como A ver Espérate Así abrimos Hacemos open Open de door Vale Venga Aquí tiene que haber Cosas Chicos Aquí tiene que haber Cosas Vamos a ver En esta caja Ah Venga Nos quedamos Todo esto Venga Vale Tenemos que parchearla Aquí nos pone ¿Veis? Vamos al carácter Vamos aquí A la pierna Y hacemos Creo que era Botón derecho Y le metemos El El spleen Que eso es como Un torniquete ¿No? Para que no sangre más Pum Y ahora hay que meterle Un poco de pomada Hemos parado La del tema Está actualizado Pero Exacto Ya no hay dolor Pero Deberíamos curarnos Para eso es el Slave este Venga Salve Venga Que es la pomada ¿Qué pasa? Que seguimos teniendo dolor Chicos ¿Veis? Cuanto menos salud tengas Menos No The lower your health The lower your pain threshold Ah vale Cuanto menos salud Menos aguantas el dolor Y el dolor hace que sea menos efectivo Curarte y demás Creo ¿No? Si Vale Te puedes quitar con pain kills Vale Hay el inhalador este Que es como una medicina Lo que pasa que te aumenta la toxicidad Ya veis que tiene su historia Ya veis que Vamos a usarlo Venga Sí Que es este de aquí Le damos a usar Bien Ya no tenemos dolor Pero como es una droga Porque es medicina Nos ha intoxicado Veis que tenemos aquí La intoxicación La intoxicación Nos quita la eficiencia de curación Etcétera Necesitamos un antídoto Ya veis que La historia Que esto no es como Me hago daño Me curo Como el fornair Y tal No, no Aquí hay mucha historia Aquí tenemos el antídoto Para quitar la La El veneno Pues venga Usamos Bien Dice Te encuentras mejor Pero tu vida Como podéis ver aquí abajo Es al 50% Es baja Tienes que descansar Entra en el modo Descanso Vale Venga Botón derecho Rest Es descansar Rest Y te vas Esperando ahí Venga 5 5 5 Vamos subiendo Pam pam 80 85 Esto es mejor Venga Nos dice que también Con el alt O sea Aquí Ya enseña lo que hay Traveling shoes Doblet Lo que podamos ver Eso está bien Que esté tirado por el suelo Se refiere Venga Vamos a A pillar esto Vamos al inventario Y nos vamos a colocar La Una ropa ya Como Dios manda Esto lo tiramos fuera No lo queremos ya Vale La cosa Slash en res Tiene algo Tiene algo de Bueno Algo de armadura Parece que tiene No mucho Venga Estamos descalzos Es hora de ponernos Espérate Los zapatitos Venga Nos estamos acondicionando Ya un poquito A ver que tenemos aquí De armas Hombre Hombre Olala Podríamos llevar escudo O la Esto es como una Una guadaña ¿No? Algo así Armor Armor Damage Más 15 Body Damage Más 20 25 Slashing Damage O sea Este hace Da caña I will Pon A simple Sideblade Vale Vale Este es un arco Para distancia Con sus 20 flechas 30 Hombre Yo un indicador Que suelo usar Es el dinero Por ejemplo Este vale 119 Esto tiene que ser bueno Chicos Y el resto Lo metemos ahí Pero vamos a ir Con la Con esto Con el World Size Venga Esto nada Que es Ponzoña Nos vamos por aquí Abrimos puerta Y Salimos de aquí A ver Aquí parece que está cerrado I want Is locked from the Vale Está cerrado por el otro lado O sea que aquí No hay nada que hacer Aquí tenemos escombros Nos volvemos para atrás El más uno Ese que va ganando ¿Qué es? Que va ganando vida ¿No? Sí Sí, sí Mira que bien Vale Otro Otro cantina En la de estos Go through the hallway Venga Vamos a poner Venga Te vamos a meter Attack 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 25 ¿Eh? 13 9 Revienta ¿Eh? Leveling Chicos Acabamos de subir de nivel Y hemos aprendido La nueva habilidad Improve your activity Vale Venga Te vas haciendo más fuerte Pillando nuevas habilidades Y demás Obviamente Atributos tienen menos Efecto Solo Inline Improving Varios aspectos Vale Los atributos no tanto Pero Las habilidades van muy bien Bueno, vale Bien Continuamos Entonces dices Asigna Atribute Points Open Vale Asignamos Atributes Vale Así aquí Esto nos dice Lo que Vale Los atributos básicos Son fuerza Agilidad Percepción Vitalidad Y willpower Esto sería para Magia Resistencia Resistencia al dolor La vitalidad Para vida Tener más vida Recuperación de vida Como pone aquí Máxima energía Percepción Es para el daño A distancia Visión Agilidad Agilidad Para eso Escapar de trampas De más Está bien este Y fuerza Pues para Pegar Eficiencia Bloque Exacto Block power A ver Yo le metería Uno de fuerza Y le metería Quizá Vitalidad Para tener Más vida O que Que os parece Por ahora O percepción O vida No sé Vamos a meterle Vida Venga Vamos a empezar Con vida Y ya lo tendríamos Ok Que más tenemos Tenemos los skills Por ejemplo Vale Aquí sería Pues tenemos En teoría Entiendo que tenemos Para ganar One Está todo Locked Por eso Entiendo No sé Como Shields Staffs Utilidades Ah vale 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 Esto es lo que nos ha Backstab Passive Ah vale Esto es un Ataque pasivo Que tiene El backstab Este Una We're Target Vale Los que no están Les ataca Con Ataque O sea Es exitoso Cuando es gente Que no está Que está despistada Ataque por la espalda Vamos Pero más Y Ostras Está bien Pero más Vale Lo que no sé Esto es Red Corresponde Y no sé De momento No sé Cómo usar Estos puntos Pero ya lo sabremos Go to the house Bueno vamos a seguir Aquí hay un ship De estos Siempre lo podemos vender Luego Supongo que podremos vender Y ganar dinero Avanzamos Un poco más Vamos a ir por aquí A ver Locked Pues pick Oh La mesa De Aquí tiene que haber Ostras Piromantic Treat side A ver Take Just like Vale Esto sería Para hacer magia Entiendo Pues cogelo Ah vale Algunas habilidades No están Inicialmente Para aprender Para poderlas Desbloquear Tienes que encontrar El correspondiente Trits 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 Tritis Tritis No sé Que será Como el libro O algo así Hemos encontrado Uno de ellos Esto te va A permitir Estudiar Piromancia Skill Trits Vale De piromancia Open your inventory Contest menu And choose red O sea Inventorio Ah vale Botón derecho Y lo leemos Al leerlo Lo Lo aprendes Hola Bola de fuego Querido amigo We are But consider In the open store O sea Como has abierto Este tomo Te voy a asumir Que tú vas a aprender La piromancia Para lanzar Bolas de fuego Y demás Pero Hola Bueno Total Que dice Que está contento Que aprendas esto Que no hay nada complicado Y demás Y permanece guay Supongo que Vale Es un poquito de texto Para darle ambientación Esto porque me hace A ver Autosort Switch weapons Ah vale 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 119 Madre mía Entonces dice Ahora puedo aprender Habilidades nuevas Muy bien Apple Abilities Windows S Ah vale Esto es lo que teníamos antes Vale Busca piromancy Ah Anda Ahí está Y Skill tree The magic folder And spend Vale Habría que Exacto Gastamos ahí Un punto El punto que teníamos Confirmar Por lo tanto Esto nos tiene que abrir Ah Míralo Míralo La tenemos aquí abajo Chicos La barrera de fuego Magic power Launcher Blu Muy buena ¿No? Esto nos abre A nuevos Ya veis que tiene un árbol Eh Majo Hay un montón de skills Para aprender Lo que nos gusta a todos Subir de nivel Aprender Aquí tienes ¿Esto qué es? Es una bebida ¿No? De vino Parece de vino ¿No? Sí Quita el dolor Sube la moral Pero también quita sed ¿Eh? Ya veis que nos estamos quedando Con poco inventario ¿Esto para qué sirve? Bueno Es para Para vender ¿No? Entiendo Sí Vale Saqueamos un poco Que siempre nos va bien Abrimos puerta aquí Locket Pick ¡Ay! Abrimos puerta chicos Abrimos puerta Me cache la mar Espérate Será momento de usar nuestro Yo quería usar el Fire Barrage A ver qué es lo que hace Vamos a usarlo chicos Rascayu ¡Ulo! Attack Lo que no sé Cuánto tarda Cuánto necesita Para Para regenerarse No lo sabemos A ver Ha dejado un ship De estos Pero eso no nos interesa ¡Ah! Monastic Bug Chicos Vamos a tener que tirar cosas ¿Eh? Porque esto Esto vale solo 20 El palo este Hace demasiado No me interesa Pero el Monastic Bug Sí Bueno Read No creo que nos enseñe nada Nada No lo quiero Fuera Encima no vale nada Aquí sí que puede haber Oh Diario Espérate Un diario Lo hemos pillado No No lo veo Yo el diario este Ah esto Debe ser esto Read Hay como una Horrible enfermedad Que ha afectado Todo el monasterio La mitad de nuestros Hermanos Están delirantes La sangre se está Uh No podemos hacer nada Para acabar su sufrimiento Hay una cuarentena Los mejores Los restos van a estar enfermos O sea Hay como una enfermedad O algo así Hola Aquí nos iríamos para abajo Chicos Aquí nos vamos para abajo Pero va a ser tiempo De ir dejándolo aquí Chicos Eh Si queréis que continuemos Con la serie Yo me tiro al pozo Si queréis O podéis incluso ayudarme A decidir Hacia donde nos vamos De hecho estoy pensando Incluso en En llevar este juego A Twitch Estaría muy guapo De llevarlo Y jugar con vosotros Así me ayudáis también Así que nada Lo vamos a dejar aquí Por hoy chicos En una pequeña introducción A este nuevo juego Que espero que os haya gustado Un montón Luego no digáis Que nos traigo Nuevos juegos Apoyadlo con un like Gordo Suscribiros Si no estáis Y lo dicho Si veo que hay apoyo Seguimos con la serie Chicos Así que nada Cuidaros mucho Muchas gracias Por ver el vídeo Y hasta pronto Cuidaros